La hija de Don Juan Alba Dicen que el novio no quiere y ella dice no me importa Y se ha comprado un vestido blanco como el de una novia La hija de Don Juan Alba, dicen que quiere meterse a mona Y cuando la luna sale, sale de noche a donde azucar Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando, ay por Dios mi madre Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera La hija de Don Juan Alba En el convento de La Paloma La hija de Don Juan Alba En el convento de La Paloma Dicen que sabe canciones de sus amores de moza Dicen que canta de noche recogidita en su alcoba Y todo el mundo repite la canción de boca en boca La hija de Don Juan Alba En el convento de La Paloma Y cuando la luna sale, sale de noche a rondar su calle Y se oye de cantar a un hombre, canta llorando, ay por Dios mi madre Y en el arco de la ermita, ya no me espera, ya no me espera Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera Porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera Y porque se ha metido a monja, la que más quiero, mi compañera